Música Brian Rodríguez tenía 8 o 9 años cuando vio patinar a un joven por primera vez en la calle. Desde ese momento supo que dedicaría su juventud al skateboarding. Nace a raíz de cuando vi a un chico por la calle que iba con una tabla de skate y me encantó que era algo diferente a lo normal, más que todo extremo y que el chico era libre, era como diferente a los deportes cotidianos que hay en Nicaragua. Entonces dije yo quiero hacer eso el día de mañana y comencé a investigar más, tuve la oportunidad de comprar mi primera patineta en el oriental y después como al año compré mi primera tabla que me costó 200 dólares. Eso fue como en el 2008, 2007, 2008. 200 dólares era algo caro en ese entonces, pero valía la pena. Me dilató un año, seguí entrenando y seguí desarrollando mis habilidades en el deporte y seguí subiendo de nivel y compitiendo. Música Nada de la pasión sobre este deporte que todos se consideran familia, no solo son amigos, son familias que compartimos el mismo deporte, la misma ideología, el mismo estilo de vida. Tiene 13 años de patinar y aunque los inicios no fueron nada fáciles, jamás se imaginó que grandes marcas nacionales como de Acachimba, Nicaragua y otras internacionales como Dream Arizona, Nugueteros Skate, Right Natural, Buena Onda Nicaragua, entre otras, creyeran en su talento y lo patrocinarían. Música Soy, por decirlo así, uno de los pioneros de cada marca porque cada marca que me patrocina a mí, solo soy el único rider que ellos tienen, tanto como en ropa como en tablas de skate. De hecho estoy muy agradecido con ellos que decidieron apoyarme y patrocinarme. Yo no compro nada de lo que tengo, nada, absolutamente me lo da la tienda y los otros patrocinadores. Brian ha participado en unas 12 competencias, obteniendo los primeros lugares. Este joven, quien además es diseñador y fotógrafo, ha sabido combinar sus tres pasiones. Han sido demasiado, demasiado retos en mi vida. Siempre una de las claves principales que he tenido es que jamás hay que dejar de luchar, siempre hay que luchar por los sueños, por lo que uno desee en su vida. Siempre, por muy difícil que sea el camino, estar ahí luchando y batallando, también hay que estar sometido en Cristo para decir, ok, no me siento solo, Dios me apoya y Dios va a abrir puertas para yo seguir adelante en este deporte o en otras disciplinas. Este deportista agradece a Dios y a todas las personas que han impulsado su carrera y que han hecho posibles sus sueños. Por eso, dice que espera que el skateboarding siga creciendo en el país. Elizabeth Reyes, Voz TV